Bueno, otra de las tantas actividades que se han realizado en paralelo acá en la ciudad de Puerto Varas fue una jornada única, muy esperada por los amantes del deporte acuático. Ya que se presentaron en Puerto Varas los hermanos Miranda, campeones mundiales de esquí náutico. Ellos visitaron Puerto Varas, precisamente traídos por la empresa que los auspiza como ESPF. Estuvieron en el sector del lago Yanquiwe, muy cercano al muelle Piedraplén. Lamentablemente el viento les jugó una muy mala pasada, no pudieron realizar todos los saltos o las acrobacias que son características de ellos. Pero de todas formas fueron miles las personas que llegaron o gran cantidad de público a presenciar lo que es su presentación. De verdad que fue algo estupendo para Puerto Varas, extraordinariamente positivo. Toda vez que no todas las comunas tienen el lujo de tener a estos campeones mundiales sudamericanos en Puerto Varas. Conversamos con los hermanos Miranda, conversamos con el gerente zonal de la empresa que los auspicia. Como ESPF y conversamos con nuestro encargado de deporte, Marco Covarrubia, acerca de esta experiencia única que ha tenido la comuna en este verano. La verdad es feliz, feliz de poder venir a mostrar lo que hacemos en nuestro deporte. No es un deporte tan masivo como otros, pero sí hay muchos deportistas, sí hay muchos esquiadores que están practicando deporte en todo Chile. Y venir a exhibirlo acá a Puerto Varas, la verdad es increíble. Me hubiera gustado que el viento y las condiciones nos acompañaran un poquito más para poder hacer la exhibición completa con saltos. Pero ahora la verdad estamos esperando hasta el último momento a ver si baja el viento y podemos hacer los saltos. Pero fuera de eso, muy contento de atracar a la gente increíble, la gente nos viene a apoyar y a disfrutar del choque el día. Sí, contento de llevar el destináutico a diferentes ciudades de Puerto Varas. Habíamos venido hace como 15 años que no veníamos a practicar el deporte de mí. Gracias a las asesinas PF nos trajeron para acá y pudimos demostrar un poco lo que era nuestro deporte. Bueno, nos pudimos saltar para mostrar lo que era el salto, que era el evento más espectacular que tenemos, el viento no nos acompañó. Primero agradecer a la municipalidad la oportunidad de traer a estos campeones del mundo. Y bueno, como empresa estamos apoyando diferentes deportes y esta fue la oportunidad para que la gente de Puerto Varas y los visitantes puedan ver esta linda disciplina que es el esquí acuático. Donde tenemos un campeón mundial y que lamentablemente a lo mejor no tiene la cobertura. Y que a través de PF Alimentos y de la Eulipto Municipalidad y obviamente el diablo de Yanquíhué. Podemos dar esta alegría en la tarde de demostración de salto y una serie de otras actividades que este lindo deporte se está desarrollando en el país. Hoy en día vemos a la gente que disfrutó y tuvo este momento importante tanto para los niños como para los padres. Fue algo muy lindo. Esperamos seguir trayendo este tipo de deporte acá. Obviamente vamos creciendo en materia deportiva y mejorando en varios aspectos. Estamos contentos y vuelvo a repetir, agradecer al alcalde Berger por la gestión que hizo, por el trabajo que está haciendo junto a PF. Y esperamos seguir realizando distintos tipos de actividades junto a PF y agradecer también.